Cordial saludo. El objetivo de este video es conocer el escritorio de trabajo de Excel 2010. Al iniciar Excel 2010 se destaca la cinta de opciones, que se compone de fichas que también las llamamos pestañas. Estas a la vez se conforman de grupos. La cinta de opciones presenta fichas orientadas a tareas que contienen grupos lógicos de comandos. Las fichas son Inicio, Estar, Diseño de Página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista. Por ejemplo, la ficha de inicio se compone de los siguientes grupos. Portapapeles, Fuente, Alineación, Número, Estilos, Celdas y Modificar. En determinados grupos de las fichas aparecen iniciadores de cuadros de diálogo. Son pequeños íconos que se sitúan en la parte inferior derecha del grupo y que abren cuadros de diálogo. Por ejemplo, el grupo de fuente de la pestaña de inicio tiene a su lado derecho un iniciador. Si queremos quitar la cinta de opciones podemos darle doble clic en cualquiera de las pestañas y ella desaparece automáticamente. Esto nos permite mayor amplitud en el entorno de trabajo de la hoja de Excel. Si en caso contrario no la tenemos y queremos visualizarla, entonces hacemos el mismo proceso. El botón de archivos se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla de Excel. Las opciones de este botón permiten acceder a funciones que afectan al documento en general, como creación de nuevos libros, apertura de libros ya existentes, guardar libro actual, imprimir, entre otras. La barra de herramientas de acceso rápido aparece de forma predeterminada en la parte superior de la ventana de Excel y proporciona acceso rápido a herramientas que se visualizan con frecuencia. Esta barra se puede personalizar agregando o quitando comandos de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a eliminar el comando o el ícono de guardar como. Para eliminarlo, simplemente abrimos la barra de acceso rápido, nos vamos por más comandos, del lado derecho aparecen las funciones que están activadas en la barra de acceso rápido, seleccionamos guardar como y le decimos quitar. Luego aceptar y podemos ver que ya no está en la barra. Ahora, si quiero agregar un ícono o una función, abro la barra de acceso rápido, más comandos, y por ejemplo, vamos a agregar la función crear gráfico. La seleccionamos, le damos agregar y le damos aceptar. Vemos acá la función o el ícono de gráfico. También tenemos otras barras muy importantes. Por ejemplo, tenemos la barra de fórmulas que nos permite insertar funciones. O también podemos ver a través de esta barra el contenido que tiene alguna celda. Por ejemplo, si nos paramos en la celda F5 y escribimos universidad, vemos que la información de esa celda aparece en la barra de fórmulas. Es una barra muy utilizada en Excel. Luego, al lado izquierdo tenemos el cuadro de nombres, que nos va a permitir darle nombre a un conjunto de celdas o a una celda. Eso lo aprenderemos más adelante. La barra de estado ocupa la última línea de la pantalla. En esta línea aparecen mensajes e indicaciones según el estado de ciertos elementos y el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, si nos paramos en alguna celda, podemos ver al lado izquierdo que nos dice que está listo esa celda. Pero si empezamos a escribir, miren cómo cambia por introducir, indicando que estamos introduciendo información en la celda. Cuando terminamos, aparece que está listo. Y cuando queremos modificar, nos dice que estamos modificando la información de esa celda. Luego, al lado derecho de la barra, nos aparece la posibilidad del zoom. También, de aumentar o disminuir el tamaño del escritorio. También tenemos las diferentes presentaciones, vista previa de salto de página. Esta es una posibilidad. También tenemos el diseño de página. Y por último, tenemos el diseño normal. ¡Gracias! ¡Gracias!